Flash Informativo Canal 2 Estamos con plena obra en la catedral Bueno, se está remodelando la catedral Lo que se ha hecho, se ha sacado todo el revoque de alrededor Un revoque que tenía color Pero tenía más de 42 años Me contaba una señora que se casó cuando estaba nuevito Recién hecho ese revoque, 42 años ha estado ese revoque ¿Sos escapatás de la obra? Sí señor Bueno, vamos a llegar antes de los patronales 16 de julio Seguro que sí, 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 seguro Nosotros todo lo que es refacción y albanilería Y modificaciones de los altares Eso lo tenemos entre 10 y 15 días De aquel lado se ha desmontado todo el altar que había Y se hace todo distinto ahora Este es el proyecto Que más o menos va a quedar así Con la piedra bautismal Y bueno, ese muro que ustedes ven Va a tomar esa altura Unos 4 metros donde va a ir encastrada la vida Y tenemos el altar central Que también un estilo de monolito Lado hacia arriba Con la virgen En su altura máxima de monolito Y el sillón del obispo Que bueno, eso está por proyectarse Que no es ni más ni menos que algo sencillo Como para terminar Luego tenemos los altares Dos que se hicieron de este costado En los cuales ya están prácticamente listos Falta el tema de iluminación Que se resuelve posiblemente esta noche O sea, yo lo doy como por hecho Los otros detalles menores ya no sé cómo será Pero, digamos, esto De 10, 15 estarían Bueno, vamos a seguir la evolución Muchas gracias Bueno, al contrario Pase buenos días Buen día Estamos realizando la campaña antigripal En los últimos días había decaído un poco Lo que es la concurrencia de pacientes A los dispensarios Entonces tomamos la iniciativa De poner un stand en la plaza Para volver a incentivar Lo que es la vacunación antigripal En la población Además, ¿controlan presión arterial? También estamos controlando tensión arterial Por haber sido el día domingo El Día Internacional de la Hipertensión Arterial ¿La gente se vacuna? ¿Reace el control? ¿Cómo es? Acá en la plaza hemos levantado mucho Lo que es el promedio de vacunación nuevamente Así que esperamos que se sigan acercando Y estamos hasta las 12 Y si no a partir de mañana Nuevamente en los dispensarios que tienen vacunatorio Bien Digo, ¿esto es absolutamente gratuito? Es absolutamente gratuito Tanto la vacunación Como el control de tensión arterial Gracias a ustedes Flash Informativo Canal 2